¡Hey! Muy buenas gente, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo y al canal. Yo soy Sanarei y en el día de hoy, gente, vamos a hablar de Olympus y uno de los secretos que va a traer, que ya lo voy a adelantar yo, vamos, vamos, espero que venga, porque ya sí que está en PC y si lo implementara en móvil estaría muy, muy, pero que muy bueno. Pero antes que nada, gente, suscríbete si no lo estás, activa el botón de la campanita para que te llegue todo el contenido del canal y sobre todo dale ese botón de like que no te cuesta nada y a mí me ayuda muchísimo. Dicho esto, gente, estamos viendo de fondo lo que va a ser Olympus, todas las estancias, etc, etc, ya subimos un vídeo de ellos, pero de lo que vamos a hablar hoy, gente, es de un robot que os vais a encontrar en ciertos puntos estratégicos del mapa que se llama MRVN, o como coloquialmente lo llamamos los de hispanohablantes, Marvin, ¿vale? Entonces, ¿qué hace Marvin? Os lo vais a estar viendo por ahí por pantalla. Pues este Marvin, gente, aquí lo veis, Marvin Fitness Hour, MRVN, que son sus siglas, Mobile Robotic Versatile Entity, ¿y qué es lo que hace? Si os fijáis, es como un robot obrero que dejan por ahí por el mapa, está distribuido en ciertas ubicaciones específicas dentro de Olympus, así que básicamente tiene dos secretos, gente. Aparte de encontrarlo por ahí, lo vamos a ver por aquí, y es que tiene una pantallita en el medio que va girando cuando tú te acercas a él, se activa, él está descansando, se activa y empieza a girar como una traga perra esta pantallita. Y cambia entre carita blanca, carita azul, carita morada. Según cómo lo pares, porque te aparecerá un botoncito, ¿vale? En el móvil, le das, y según dónde lo pares te va a dar el loot de ese color. Y aquí lo vemos. Es como un robot obrero que se quedó por Olympus, ¿de acuerdo? Os lo voy a enseñar más gráficamente en vídeos, ¿vale? Bueno, gente, para los que lo veáis, esto es una partida mía de PC, ¿de acuerdo? Básicamente estoy jugando con loba, y lo que hago es ir a buscar a Marvin porque yo sé dónde están, ¿de acuerdo? Entonces voy a subir a la parte de arriba, y ojito, porque lo voy a ir parando, ¿vale? Para que lo veáis. Creo que por aquí estaba aquí en esta habitación. Esto, gente, si os fijáis, es donde está la burbuja. Estoy jugando donde supuestamente va a estar la burbuja de esa antigravitatoria. Os lo digo, ¿te acuerdas que yo os decía que yo en Apple no existía esa burbuja? ¿Veis? Es esta parte. Pues en móvil sí que está. ¿Y quién es Marvin? Marvin es este robot. MRVN, como vimos antes, que estaba abreviado. Y veis que no tiene ahora mismo nada porque se acaba de activar. ¿Y qué pasa? Que va como una ruleta, como os he dicho, cambiando los colores. Mirad, blanco azul, morado, blanco azul morado, blanco azul morado, blanco azul morado. Y según donde le deis, que yo os digo yo, donde le tenéis que dar es cuando veáis el azul, aparecer el azul, le dais al botón, en este caso en PCF3, y se os para siempre en el loot morado, que es épico. De hecho, aquí lo voy a hacer. Estoy esperando a que me llegara el azul. Si os fijáis, azul, ¿lo veis? Y automáticamente me dropea cosas de estilo morado. En este caso no he tenido suerte. Ha sido un escudo de emergencia, un casco y una mira láser, ¿vale? Un puntero láser que está en PC. Pero te puede tocar escudos, miras, bueno, todo lo que tenga que ver morado, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa? Que esto tiene otro secreto. Gente, aparte de encontrarlos por el mapa, veis, si veis aquí, ahora mismo se resetea, ¿vale? Le puedes pegar, y ahora mismo se resetea y le aparece encima de la cabeza una ruedita, ¿vale? Ahí está, con el 83%. Eso dice que tiene un cooldown para que se vuelva a activar para darte loot, ¿vale? Pues si no estaría muy roto, que esté la gente ahí dropeando, dropeando, dropeando. Otro secreto de Marvin, gente, es esto. Mirad, si os fijáis aquí, solo tiene un brazo, ¿vale? Y es del mismo color del cuerpo. Y aquí no tiene ninguno. Normalmente los Marvin te pueden aparecer con un brazo de todo el color, con un brazo metálico, que es el que tenemos que encontrar para hacer el truco, un brazo metálico de color metal, de color níquel, ¿vale? O también lo podemos encontrar con los dos brazos. Entonces, en ese caso, no tenemos que hacer nada sino sacar el loot. ¿Qué pasará si encontramos un Marvin con un brazo metálico? Pues esto que vais a ver a continuación. Bueno, gente, aquí vemos a otro youtuber que también estaba buscando el loot y os voy a decir otro secreto de Marvin. A él, pues le ha dropeado eso y mirad, él también explica lo mismo. Cuando llegue al azul, bueno, él lo dice en el blanco, pero yo os digo que siempre es en el azul porque yo estoy cansado de hacerlo en PC. Le dais cuando veáis el azul muy rápido y se os para en morado. En este caso, pues le da un cargador de energía y una boca de cañón. Tampoco le he dado escudo porque ha tenido mala suerte. Y fijaros aquí, gente, fijaros aquí, mirad este brazo, lo que os decía antes. ¿Veis como este brazo es metálico y tiene dos rayitas rojas que no es del color del cuerpo de este Marvin? ¿Lo veis? Mirad. A ver si lo vemos. Aquí. ¿Lo veis en grande? Incluso es más grande que el cuerpo. Entonces, este es el brazo que tenéis que coger. ¿Y cómo lo cogeis? Pues mira, vamos a ver si él lo hace. Incluso te lo marca porque echa chispas, ¿vale? El brazo. Lo vais a tener que ver. Mira, a ver si vuelve para atrás. Mirad, ¿veis? Echa chispas. Entonces, eso quiere decir que te puedes llevar el brazo. Lo veis que echa chispas. Y veis que el brazo es rojo y niquelado. Pues básicamente destruís el Marvin. Una vez que te haya dado el loot. Y os lleváis el brazo dorado del Marvin. Que se llama MRVN ARM. ¿Vale? ¿Y qué se hace con esto? Pues encontrar otro Marvin que tenga... Que le falte un brazo. Y se lo colocas y automáticamente te da loot legendario. Porque los Marvin solo te dan loot normal. Raro que es azul. Y morado. Pero si le pones este brazo con este truco. Te da siempre automáticamente loot legendario. Así que vamos a ver el ejemplo. Entonces gente, el ejemplo. Una vez que tengamos el brazo. Buscamos otro Marvin. Que ya lo iréis viendo por el mapa. O quedaréis con la idea. No sé que queráis que os traiga todas las ubicaciones de ello. Que también lo puedo hacer. Y aquí lo encuentra. ¿Veis? Este Marvin es normal. Tiene el brazo del mismo color que el chasis. Pero le falta un brazo. Entonces, ¿qué tenéis que hacer? Pues le ponéis el brazo. De hecho pone press to attach arm. De poner el brazo. Le apretáis. Lo ponéis. ¿Veis que lo acaba de poner? Y automáticamente gente. Ya no gira más. Y se te pone la pantalla en dorado. Y te da loot dorado. ¿Veis como coge el brazo? Como diciendo. ¡Uh! Muchas gracias. Toma tu loot. Y le da una mira digital. Una G7 Scout totalmente equipada. Ojito gente. Que esto te puede ayudar mucho a ganar una partida. Y le da una... Creo que esto es un rompecráneos. O vamos a ver lo que es. A ver si lo marca. Sí. Un rompecráneos. Correcto. Y la digital. O sea que eso es lo que hace en Marvin. Y ahora mismo sí lo podéis romper para que ninguno otro más lo use. Eso lo podéis hacer también. ¿Vale? Si no queréis que nadie más lo use. Lo podéis romper. Y automáticamente desaparece. Así que nada gente. Esa es la curiosidad que os quería traer hoy. Para ir ya cogiendo notitas y truquitos de Olympus. Espero que os haya gustado el vídeo. La verdad que este truco está muy muy roto en PC. Así que nada gente. Espero que os haya gustado el vídeo. Ha sido muy cortito. Espero. Acuérdate de activar la campanita para que te hayan todas las notificaciones del canal. Y poco más. Aquí estáis viendo un gameplay de Olympus. Va a estar rotísimo este mapa. Pero muy muy roto. Vamos a darle otra vez de lo que seguimos hablando. Va a estar muy muy roto gente. Para mí es el mejor mapa de todos. Y seguro que para vosotros también. Es muy versátil. Enseguida te encuentras peleas. Bueno. Es una pasada. Ya lo iréis viendo. Poco más gente. Yo me despido aquí. Nos vemos mañana en el directo de fin de año. Lo haremos tempranito. ¿Vale? Porque por la noche evidentemente no tenemos que comer las uvas. Así que os espero a todos ahí. Un saludito. Y nos vemos en el próximo video directo. Adiós.